El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la captura de integrantes de banda de robo de niños en Morelos. Capturan a responsable de feminicidio de un trans en Zacatepec. Uno de los 10 más buscados por el FBI es detenido en Morelos. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa. Amigas y amigos de Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el Estado, en el país y más allá de las fronteras. Integrantes de una banda dedicada al robo de niños fueron detenidos a mitad de semana en Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla. La información la confirmó hoy el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera. Trascendió que fueron aprendidos tras un operativo implementado por la Fiscalía General de la República, Fiscalía Especializada en Secuestro, la madrugada del pasado miércoles. Los detenidos son dos mujeres y un hombre quienes estarían relacionados con varios delitos, entre ellos el robo de niños aquí en Cuautla y el asesinato de una mujer y su menor de 8 años en el municipio de Jantetelco. De acuerdo con datos preliminares, les encontraron sustancias ilícitas, además de que habrían rescatado a cuatro menores de edad, uno de ellos recién nacido. Agentes de investigación criminal detuvieron a un sujeto relacionado con el feminicidio de una mujer trans en el municipio de Zacatepec. Se trata de Carlos Arturo, quien mantenía una relación de matrimonio con la víctima. La noche del pasado 16 de agosto de este año, se reportó un ataque armado al interior de un negocio de artesanías en la colonia Vicente Guerrero. La Fiscalía Especializada identificó al presunto responsable con quien la mujer trans estaba casada desde hace varios meses. De acuerdo con las investigaciones, ya había amenazado con anterioridad a la víctima. Aquel día discutió con ella y terminó asesinándola con un arma de fuego que portaba para después huir. Fue detenido esta semana en la colonia Centro del municipio de Jojutla. Un juez lo vinculó a proceso penal. Un sujeto considerado como uno de los 10 más buscados por el FBI se escondió aquí en Morelos. Se trata de Sergio I. O. Juan, de 44 años. Acusado de un doble asesinato cometido en Houston, Texas, fue aprendido en el municipio de Temisco tras una orden de arresto emitida por las autoridades norteamericanas. Fue certificado y trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. El detenido enfrenta cargos de asesinato por su papel en la muerte de un hombre de 46 años cometido en enero del 2007 y por la muerte de un joven de 15 años de edad cometido en marzo de 2008, a quien privó de la vida tras una discusión. El detenido ya fue trasladado vía aérea a Houston y se encuentra detenido en la ciudad del condado de Harris. Samuel Sotelo Salgado, gobernador en suplencia, informó que otra empresa refresquera también podía disminuir sus actividades por problemas de inseguridad. Esta semana, FEMSA determinó suspender operaciones en su planta de Puente de Ixtla, al sur del estado de Morelos, por los mismos motivos. Entrevistado al respecto, el gobernador en funciones insistió que mantendrán abierto el diálogo con los representantes de las empresas. Indicó que las autoridades de la Mesa de Seguridad analizan algunas medidas como instalar una base de operaciones mixtas o el acompañamiento en los recorridos de los repartidores. La empresa Jarritos también podría reducir sus operaciones de manera temporal mientras se revisan acciones para reforzar la seguridad, admitió el funcionario estatal. La intensa lluvia de esta madrugada provocó el colapso de un par de puentes en Zapata y en Ciudad Ayala. Además, la tormenta eléctrica dejó por algunas horas sin servicio a varias colonias de la zona oriente de Cuernavaca. En el municipio de Emiliano Zapata, el puente que conecta la comunidad de Chiconcuac con Tetecalita colapsó cerca de la entrada al fraccionamiento La Campiña. La corriente se llevó un vehículo. En la zona oriente, dos automóviles más fueron arrastrados por la corriente de la barranca Zacapalco-Tepalcingo. En Anenecuilco, Ciudad Ayala, las corrientes de agua provocaron daños en el vado ubicado sobre la calle Gil Muñoz, que cruza el río Chinahuapan o el río Ayala, por lo que Protección Civil cerró la circulación vehicular. En Yautepec, los causas del río y las barrancas que cruzan la cabecera llegaron a un 80% de su capacidad. Reportaron encharcamientos en el estacionamiento y el tianguis de Huerta Cárdenas, ubicado en la parte posterior del mercado municipal Centenario. En el municipio de Miacatlán, reportaron acumulación de aguas a la altura de la casa hogar de nuestros pequeños hermanos, ubicados sobre la carretera Cuernavaca-Sur. Aquí en Cuernavaca, dos viviendas del condominio El Túnel de la colonia El Mirabal fueron evacuadas tras el deslave y colapso de una barda perimetral que se registró esta mañana en el área de estacionamiento. Un vehículo cayó a la barranca. Las autoridades reconocen que la construcción se encuentra en una zona inestable. Salvador Rosas. Las autoridades municipales informaron que el estacionamiento de este condominio fue lo que colapsó debido a que se encuentra a un lado de una barranca y al colapsar parte de esta estructura, dos vehículos estuvieron involucrados, uno que cayó de aproximadamente 8 metros y otro que quedó a punto de colapsar, el cual pudo ser extraído con una grúa. Sin embargo, el segundo vehículo que cayó en este hundimiento en la barranca que aún no se ha podido extraer porque tienen que hacer una valoración del terreno para acreditar que una grúa pueda intervenir y no se colapse el cimiento, el cual puede estar débil por la gran cantidad de agua pluvial que se registró la noche de ayer. Resaltar que por ser un suceso que se registró en la noche, afortunadamente solo fueron daños materiales, pues estos carros permanecían estacionados y sin ninguna persona en su interior, por lo que solo fueron daños materiales. Comentar que dos viviendas fueron alertadas para desalojar sus patrimonios por el riesgo de colapso. Estas personas no acudieron al albergue municipal, pues de acuerdo con las autoridades, pasaron la noche en casa de algunos familiares. De acuerdo con el cuerpo de bomberos de la ciudad, se está valorando si será necesario que las demás viviendas sean desalojadas o que continúen debido a que este colapso podría afectar más de las viviendas que están en este condominio. En información internacional, partes de Luciana amanecieron inundadas y muchas viviendas y oficinas sin energía a causa de Francine, que tras tocar tierra con este estado, avanzó por el sureste de Estados Unidos, aunque debilitada a depresión tropical. Las autoridades locales dieron a conocer que anoche fueron rescatadas 26 personas, incluidas menores de edad, que se hallaban atrapadas en viviendas inundadas. Los damnificados fueron trasladados luego a refugios de emergencia. Este mediodía, más de 350 mil viviendas y oficinas de Luciana, 400 mil si se añade Missisipe y Alabama, se hallaban todavía sin energía, mientras que varias escuelas, universidades y oficinas públicas se mantenían cerradas. Los fuertes vientos del ciclón arrancaron tejados y dañaron viviendas en las áreas directamente impactadas. Las autoridades alertaron que si bien ha disminuido la fuerza de los vientos de Francine, el ciclón todavía carga el potencial de fuertes precipitaciones, y la amenaza de tornados. El sismo del 17, luego la pandemia por COVID-19, obligó a la escuela primaria Enrique Pestalozzi suspender el desfile conmemorativo al inicio de la independencia. Hoy lo retomaron. Alfa Peñalosa. Alejandro Arce Conde, director de la escuela, explicó que el objetivo del desfile fue que los niños disfruten de las fiestas patrias y que la comunidad reconozca la presencia de esta escuela que está en el centro de Cuernavaca y subrayó que sigue vigente y cercana a la comunidad. El recorrido comenzó en la avenida Morelos, donde los estudiantes giraron en la calle de Goyado y continuaron por la calle Matamoros hasta llegar al Jardín Borda para después regresar a la escuela. Arce Conde destacó que esta actividad se enmarca dentro de la nueva escuela mexicana, la cual promueve una educación contextualizada basada en el entorno de los estudiantes y fomenta la participación de los padres y la comunidad en las actividades escolares. En el desfile participaron más de 360 alumnos que están divididos en 17 grupos de primero a sexto grado y fueron acompañados por 28 maestros, además de los padres de familia. Hasta aquí mi reporte. Un juez concedió este viernes un amparo con el que ordenó frenar la promulgación el próximo domingo de la polémica reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. El juzgado segundo de distrito en el estado de Colima dictó una suspensión provisional hasta el 11 de octubre al amparar a la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos que cuestionó el proceso legislativo de la iniciativa aprobada el miércoles en el Senado y el jueves en los congresos estatales. Sería el cuarto fallo contra el proceso legislativo de la reforma que dictan los jueces en México. Ordenan que, en caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Pese a la relevancia de este último amparo, el Congreso ignoró órdenes anteriores del Poder Judicial para frenar el debate de la reforma. López Obrador dijo que no hay fundamento legal para detener la reforma a la Constitución y anunció que, pese a los recursos legales para frenarla, promulgará este domingo la iniciativa para celebrar el grito de la independencia. Ismael Elmayo Zambada se declaró no culpable allá en Nueva York. El narcotraficante, cofundador del cártel de Sinaloa, apareció cojeando en la audiencia que duró 20 minutos. Sin embargo, su defensa legal aseguró que se encuentra bien de salud. Elmayo vestía color khaki, el uniforme de prisión, y estuvo custodiado por tres agentes federales. Zambada García fue trasladado ayer al Distrito Este de Nueva York, tras su arresto en Nuevo México el 25 de julio. El líder del cártel de Sinaloa ha sido acusado de supervisar una conspiración multimillonaria para inundar comunidades de Estados Unidos con narcóticos, incluido el mortal fentanilo, así lo dijo el fiscal general Merrick Garland. Si es declarado culpable, elmayo se enfrenta a una pena mínima obligatoria de cadena perpetua, así lo indicó el Departamento de Justicia. Zambada compareció este viernes ante un tribunal de Nueva York para escuchar la lectura de 17 cargos que pesan en su contra, relacionados con el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. Se declaró no culpable ante la Corte Federal. Se prevé que en la próxima audiencia sea el 31 de octubre en principio. Hasta aquí el reporte. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que toda la información en detalle la encuentran en nuestras redes sociales, en la página web y en los espacios informativos de la 99. Soy Salvador Valora, que tengan un excelente tarde o noche. Gracias por ver el video.